Las del rojo y negro queremos hacer ruido, mucho ruido. Vamos a tener en plató los grupos más cañeros por su música y por sus letras. Nos acompañarán Alberto Pla de Boycott, Nati de Penadas por la Ley, Rafa Vega, bajista de Rosendo y Óscar Fuentes del grupo de Gruces. No te cortes, sube el volumen y haz ruido. El martes 14 a las 21 horas en Canal 33 de Madrid. La Mosca TV de Barcelona y en rojoynegrotelevisión.org. Te esperamos.